Señaló el encargado del Inmovecro que se continúan realizando verificaciones y detenciones por personas que transportan trabajadores sin las medidas de precaución correspondientes. También dijo que aún se está afinando el reglamento del Inmovecro para que se puedan aplicar dichas sanciones pertinentes en caso de ser reincidentes con este tipo de faltas administrativas. Así es, voy a comentarte que nosotros no hemos dejado de estar haciendo verificaciones y aquella persona que se le detecta llevando a gente en la cama de su camioneta o en la batea, como dicen muchos, se le exhorta para que no lo haga. Estamos esperando nada más que salga el reglamento para poder entonces ya… Se les dice al conductor que si sigue haciendo ese tipo de cosas se podría llevar una infracción en cuanto ya tengamos el reglamento. Definitivamente, es lo que te digo, nosotros exhortamos y les decimos que no deben de transportar a la gente en la cama de las camionetas. Les sugerimos cuál es el tipo de transporte que debe de tener para transportar a sus empleados o trabajadores, llámense albañiles o llámense trabajadores de restaurantes, como ya ves que hay muchos restaurantes en las zonas hoteleras o en la zona de playas. Y bueno, es exhorto nada más por ahora. Apenas tengamos todo ya listo con la ley y el reglamento, entonces sí ya vamos a empezar a levantar infracciones y bueno, las infracciones o las multas, la verdad sí son bastante elevadas. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.